Sigamos y sigamos con la portada de nuestra revista, en la que por fin, por fin, tenemos a los tan esperados Roxy Music. Roxy Music tenían que actuar en nuestro programa hace ya unos meses, pero una repentina indisposición de Brian Ferry les impidió venir. Pero buenos chicos, prometieron volver y hoy han cumplido su promesa. Por fin, con todos ustedes, en esta excepcional portada de aplauso, las grandes canciones de Roxy Music. Gracias. 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 Gracias.